¡Qué susto tan berraco! ¡No quepa la menor duda! ¡Allí está mi Dios bendito y la Virgen que me ayuda! Por Antioquia y mi familia, por mi novia Olga Lucía, voy a coronarme rey en el Aurelio Mesía. ¡Vos lo brindas por tu novia! ¡Yo lo brindo por amor! ¡Lo brindo por Manizales, por Antioquia y su folclor! ¡Lo brinda por Manizales, un terruño multivino! ¡Y por quedarte segundo, te felicito Sardino! ¡Lo dice Minizicui! ¡Para calmar sus antojos! ¡Pero ahí está ese gallito! ¡¿Quién está matando el ojo?! ¡Está muy cerquita, hermano! ¡Está muy cerca de usted! ¡Pero ya no se le arrime que va y lo caga en el pie! ¡Y no importa que me cague, pues yo me aguanto a sus madres! ¡Me lo tengo que aguantar y llévalo a Manizales! ¡Y llévalo a Manizales! ¡No me siento bien así! ¡El viaje queda muy duro! ¡El queda mejor aquí! ¡Ni qué gallo tan pinchado! ¡Ni qué gallo tan canzón! ¡Mañana pa' Manizales yo me lo llevo en avión! ¡Que se lo lleva en avión! ¡Pero el sardinoso a casa! ¡Me parece ver el gallo en el patio de mi casa! ¡El gallo me quiere a mí! ¡Ese gallo lo pelea! ¡Y me ha estado picoteando! ¡Mira cómo picotea! ¡Si el gallo te quiere a vos! ¡Yo te honro, compañero! ¡A vos te lo lleve ese gallo! ¡Pamito o el gallinero! ¡Tranquilo, minisicui! ¡Que lo sabe todo el mundo! ¡Mañana en un telegrama! ¡Felicito yo al segundo! ¡Felicitar al segundo! ¡Con sinceridad yo quiero! ¡Porque el segundo el Gustavo! ¡Porque yo seré el primero! ¡No me importa cómo quede! ¡Que todo el mundo lo sepa! ¡Quédate vos con el gallo! ¡Yo con el collar de arepas! ¡Te lo voy a dar, Gustavo! ¡Premio de consolación! ¡Pa' que no te quedes bravo! ¡Bravo no me iría a quedar! ¡Jamás le pongo su fin! ¡El primero que me llevo en corazón a Medellín! ¡Corazón en Medellín! ¡Yo ya lo dije primero! ¡Y no sobra repetir! ¡Antioquíacos no te quiero! ¡Esta gente es tan berraca! ¡Ay, que a la trova respalda! ¡Ay, aunque quieran Antioquia, también apoyan a Caldas! ¡También apoyan a Caldas! ¡Y yo nunca le he tirado! ¡Usted es buen representante! ¡Yo por eso lo he apoyado! ¡Miren a mi Nisiculi! ¡Como dicen en su lista! ¡Señás que se ha conformado! ¡Ay, hombre tan conformista! ¡Vos decís que sos mejor! ¡Y esa vaina te critico! ¡Vos decís que sos el rey! ¡Y a veces te das un pico! ¡No he dicho que sos mejor! ¡No he dicho que sos mejor! ¡Yo digo como lo quiera! ¡Solo le canto el folclor con toda mi berraquera! ¡Gané en el 85! ¡Yo gané con mucha ley! ¡Y el 88 digo! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Y deje de ser pendejo! ¡Ya después de esa novela! ¡Ya siguió caballo viejo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!